Bueno, tenemos a Darío Riva, presidente de la asociación argentina de ELA. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal, Darío? Gracias por estar acá. Yo siempre digo lo mismo. ¿Le explicas a mi mamá qué es el ELA? La ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Ah, es la ELA. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las células motoneuronas, que son las que se hacen cargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo. ¿Sale porque sí? Por razones que se desconocen. Se desconocen. Se desconocen. O sea, le puede tocar a cualquiera. No es por algún accidente o porque consumís algo. Las causas se desconocen. Se desconocen. Las personas van perdiendo la movilidad de sus músculos voluntarios. Es decir, que no podés mover una mano, un brazo, una pierna, no podés caminar. Todo progresivo, claramente. Todo progresivo. Va atacando diferentes momentos y etapas de la enfermedad. Y bueno, es una enfermedad progresiva, degenerativa, discapacitante, que lamentablemente no tiene cura y que tiene un pronóstico terminado. Y hay una forma de frenarla en el momento que te aparece el síntoma, que te la diagnostican. ¿Hay alguna forma de frenarla aunque sea? ¿O de alentar el proceso? ¿O de alentar el proceso? ¿Qué tratamientos hay en la Argentina? ¿Qué se hace cuando alguien empieza? Ahora te cuento. Se puede realentar la enfermedad a través de dos drogas, con modesto efecto. Una es el Riluzol, que lleva más de 20 años. ¿Cómo se llama, perdón? Riluzol. 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 Riluzol, que lleva más de 20 años. Y en el año 2017, hace dos años, apareció una nueva droga, que es el Edarabone, que es inyectable. Y todos los pacientes con ELLA en Argentina pueden tratarse con ambas medicaciones sin costo alguno, porque deben ser cubiertas por los sistemas de salud. Eso es lo que ella le está inyectando al hermano. No, nada que ver. No, es otra cosa. ¿Y cuánto puede realentar el proceso, digamos, con estas drogas, con un tratamiento? El efecto es modesto. Ah, es muy. Es muy modesto, sí. Pero bueno, está científicamente comprobado que es así, ¿no? Por los ensayos clínicos a nivel mundial. Yo justamente ahora estoy viajando en unas horitas a Australia para participar del Simposio Mundial de Investigación de la ELLA, como presidente de la asociación, siendo los únicos argentinos que estamos presentes prácticamente en los últimos años allí. Y actualmente hay algún médico. ¿Y habías escuchado este tratamiento del que habló Caramolito? Yo quisiera conversar un poco. Ante todo, quiero que sepan que yo soy el presidente de la asociación de la Argentina porque mi papá tuvo ELLA diagnosticado en el año 2011, fallecido en el año 2014, y en honor a él y a ser eterna presencia de su memoria, construimos esta asociación que nuclea a los afectados por la ELLA en la Argentina, que somos como 4.000. Ah, muchas gracias. Más los entornos afectados. ¿En la Argentina hay 4.000? Aproximadamente. Aproximadamente. Seguimos los guaritmos mundiales porque intentamos hacer un estudio epidemiológico hace unos años atrás, que fue un proyecto piloto y que quedó detenido y que esperamos volver a avanzar. ¿Y en el mundo? ¿Se sabe? Bueno, afecta, en realidad, la prevalencia es de 5 a 7 personas cada 100.000 habitantes. Pero retomando lo que yo quería decir en relación al tema, primero quiero decir que soy un afectado por la ELLA, con lo cual puedo empatizar perfectamente todo lo que está pasando en la familia Carrizio. Como familiar, claro. Claro, como familiar. Estamos en la misma situación. No es que yo soy un profesional y entonces empatizamos con la familia, sabemos lo que implica la angustia, el dolor y somos absolutamente humanos al respecto. Pero bueno, tenemos una mirada diferente. Acá, lamentablemente, se tomó la situación de una manera que no creo que sea la mejor porque se habló con mucha liviandad sobre este tratamiento que no se decía exactamente de qué se trataba. La asociación intentó hablar con Caramelito, yo le intenté hacer reiteradas oportunidades durante la semana pasada para que ella pueda dar detalles de esa terapia alternativa. Y hay, además, miles de enfermos que se ilusionan a la buscante. Claro, exactamente. No, porque cuando ella lo dijo, y uno sabe que, digamos, que ya estás en una situación de urgencia, se desesperó mucha gente. Se desesperó muchísimo. A mí me escribieron muchos. Imagínate lo que fue la asociación. ¿No pudiste hablar con Cecilia? No, no me contestó nunca. Lamentablemente no. ¿Pero qué le hubieses dicho si te atendía? Mira, yo soy absolutamente respetuoso. ¿Por qué motivo la llamaste? Claro, yo la llamé porque quería saber de qué se trataba el tratamiento, o el tratamiento. En realidad es una terapia alternativa. Sí. Claro. ¿De qué consistía? Porque la gente preguntaba y quería detalles. Estas enfermedades existen terapias alternativas, obviamente, que a las cuales a mí también me ofrecieron como familiar. Después uno decide, en función de la información que tiene, si accede o no. Y a los recursos económicos. Y a los recursos económicos. Eso es una cuestión privativa de cada uno, de cada familia, de la esfera personal. Pero en este caso, queríamos saber de qué se trataba porque se llevó a una instancia de dominio público y a los medios de comunicación. Y eso impacta, más allá de que uno es simpático con la situación de Caramelito y de la familia Carrizo. Son miles de afectados que requieren información y que ven allí una cuestión que no es tal. Porque, a ver, existen terapias alternativas que son terapias alternativas controladas. ¿Qué significa esto? Que se hacen estas terapias, pasan a una revisión científica y después, con esa información y la tabla de evidencias, cada uno accede o no a ese tratamiento. En este caso... Perdón, ¿esas son controladas por los médicos? Controladas, sí. En AELE existe una organización que se llama Ailes and Tangled, en Estados Unidos, donde se hacen estas terapias controladas. Lo que pasa es que, Darío, vos sabés que desde que arranca un tratamiento, digamos, no convencional, hasta que lo aprueban y pasa por todo eso... No es lo mismo, no estamos hablando de otra cosa. Esto no es un ensayo clínico que va pasando a las fases científicas. Son terapias que circulan por internet y que la ELA lo que hizo fue tomar científicos para que vean la evidencia real o no de esas terapias alternativas y den un informe para que las personas accedan o no a esas terapias con información. Por eso vos le querías preguntar a Caramelito, ¿qué es esto para saber? Cuando insistimos al respecto, en el programa de Mirta, operamos de alguna manera, entre comillas, para que ella lo diga, y lo tuvo que decir, y ahí fue la primera vez que lo dijo, ¿no lo dijo aquí en qué programa? ¿Qué cosa? El tratamiento de... ¿Qué querías querida? La clínica y qué tipo de tratamiento se estaba haciendo. Sí, porque hablaba de un tratamiento milagroso que va a recuperar tonicidad muscular o que va a reconectar las motoneuronas. Eso es inexistente, eso no sucede ni va a suceder. Un chico que ella nombró, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, Hunter Schofer. ¿No lo conoces? No lo conozco personalmente, lo hemos visto a través de los videos, y yo intenté contactarme con él como presidente de la Asociación de la Argentina, tengo la evidencia en mi WhatsApp y no me respondió. ¿Pero por qué pensás que no te responde? Porque creo, de manera, con mucha convicción, de que lo que él está proponiendo no existe, no hay posibilidades de controlar o revisar eso, y que no garantiza ningún tipo de resultado. Lo que pasa es que ahora ya estamos entrando, digamos, en un terreno de tratamientos... Espera, ¿para qué tú sí puedes decir? ¿Vos querés decir que es una etafa? Yo digo lo siguiente, digo que ellos, cuando nosotros incursionamos para ver el detalle de lo que ofrecían, ofrecen dos situaciones que resultan engañosas. Una es la tonicidad, digamos, recuperar la tonicidad muscular, y el segundo tema es reconectar las motoneuronas. Eso la ciencia ni ellos lo han mostrado para revisión de pares. Con lo cual, cuando una persona dispone de un desplazamiento patrimonial para determinadas circunstancias que después no suceden, podemos hablar que es un engaño. Pero él dice que él es un enfermo. No, de ella no. Ah, no, a ella. Pero él dice que él está siendo engañada. ¿Vos decís que ella está siendo engañada? Body Science. Yo, la verdad, es que no, no, ella está siendo para mí engañada, claro, por supuesto. Pero, ¿y si tiene esperanza? Bueno, cada uno después hace lo que quiere. Nosotros, como institución, como asociación en la Argentina, tenemos el deber, nuestra misión, para eso nos dieron una personería jurídica, para orientar, informar, asesorar a la sociedad civil de las cuestiones que tienen que ver con la investigación científica que está comprobada. ¿No pudiste llamar a la clínica esa? ¿Pudiste hablar con la clínica? Intenté comunicarme con esta persona, que es el que está esponsoreando, este búsqueda, y no contestó. Bueno, pero ese se venía a un paciente, pero digo, con la clínica directamente. No, él es parte, justamente, cuando nosotros vimos de qué se trataba, este señor es esponsor de la clínica. Ah. No, lo que él dice, perdón, para, porque lo que contó Caramelito es que él no es el esponsor. No, 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 pero Caramelito lo que dice es que él es un enfermo. No lo sabemos. Claro, él le contó esto. No lo sabemos, nunca dijo qué médico, qué diagnóstico. Ir paciente. La verdad es que no, no lo conocemos. Él supuestamente padece esta enfermedad o la padecida. Bueno, él nunca, en los videos que él denuncia, no dice quién es su médico que lo diagnosticó. Pero y esto que ella le está inyectando al hermano que contó, que le mejoraron, ¿Esa ya contó? Sí, contó. ¿Qué es y por qué le está mejorando la situación? Ella puede decir, como yo veía a mi papá, mi papá tenía, era una enfermedad degenerativa y por momentos veía ciertas mejorías. Pero eso es algo que uno lo ve como una persona que está al lado de su ser querido y que tiene una subjetividad vinculada a lo que le está sucediendo. Como cualquier enfermedad, la enfermedad va teniendo momentos de mejoría clínica o algún tipo de resistencia. Es cierto que hay personas que mostraron la posibilidad de una reversión de la ELA. Muy poquitos casos en el mundo, aproximadamente 40. Ah, pero hubo esos casos. No, pero te voy a explicar. Que mostraron reversión y después que fueron investigados y lo que había sucedido es que como la ELA no tiene biomarcadores para poder diagnosticarse y es simplemente un diagnóstico clínico, muchas veces existen los diagnósticos falsos positivos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces a una persona se le puede diagnosticar ELA y como no existe una herramienta que te lo permita diagnosticar, con el tiempo parece una ELA y no termina siendo una ELA. Puede ser una neuropatía motora multifocal o otro tipo. Entonces, lo que al principio parecían síntomas de ELA no fueron. Y esto es lo que sucede con muchos pacientes. Y otros pacientes que pueden mejorar o parece que mejoran, que están en una meseta, tienen que ver con la resistencia genética particular que tienen sobre la enfermedad. Claro, cada cuerpo, cada historia. Exactamente. Darío, yo entiendo tu función como presidente de la asociación de Argentina ELA que tenés que dar este comunicado. Y como pacientes, como familia. Claro, a raíz de lo que dijo Caramelito, es tu responsabilidad porque para eso se creó esa entidad, imagino. Pero también pongo el lugar de Caramelito ante la desesperación y ante esa lucecita de esperanza que tiene en Miami porque un caso escuchó que tenga ganas de hacer eso. Me parece que... José Luis. Sí, José María, sí. José María, perdón. No pasa nada. José María. Distorti. Claro, por eso. José Luis. José María, mira. No cuestiono a Caramelito bajo ningún punto de vista. Ella que haga lo que quiera, lo que cree que es lo más conveniente para ella. Lo que sí es, como acá se está solicitando fondos, dinero, mucho dinero, de la sociedad civil, de anónimos que piensan que puede hacer un tratamiento, que va a mejorarlo, es nuestra obligación, además, con la comunidad afectada de ELA, de decir la verdad. Y la verdad es que uno puede hacer lo que quiere en la esfera privada, pero cuando esto pasa al ámbito público y se trata de dineros públicos, es necesario aclarar y después cada uno que está viendo, por eso Darío, pero también está bueno que si yo tengo ganas de colaborar, por más que cada uno no lo vayan, digo, tengo ganas de ayudar a la canadita con que sea para ver que se saque la duda, porque si te escuchas y dices, entonces no viajemos, o no colaboramos. Cada uno que haga lo que quiera. Por eso te lo remarco, que tu función está perfecta y te agradecemos. Pero también hay que ponerse al otro lado de la desesperación. A ver, yo me puedo poner de otro lado porque estuve de ese lado, o te pensás que a mí no me ofrecieron cualquier cosa para hacer por mi papá. Esto fue a par que ofrecieron, por supuesto. ¿Y qué hacías de hacer células madres en China? Lo que quieras. Y porque nosotros decidimos como familia, como otros pueden decir que no, que nos íbamos a ajustar a la terapia convencional, y además pensamos que cuando suceden estas cosas, por lo menos en nuestro caso, que parece un tanto místico o no, pero somos muy felices, creemos que la eternidad de mi papá pasa por la perpetuidad de su presencia a través de acciones de ayuda al prójimo, como estamos haciendo hoy aquí. Eso estoy 100% de acuerdo. Entonces creímos que teníamos que poner todas nuestras energías y recursos para construir una acción solidaria a la sociedad argentina que exceda nuestra preocupación, porque creemos que para nosotros la ELA traspasa lo que es nuestra propia familia. Pero también estoy, respeto, con deferencia y consideración cuando alguien piensa solamente en uno. ¿Has tenido algún, ya te tenemos que despedir Darío, pero para cerrar, algún milagro? Porque yo conozco gente que ha tenido cáncer y que por ahí dice, solamente cambié mi alimentación, o me fui, o trepé una montaña y me cambió la cabeza y bajan y ya no tienen más la enfermedad. ¿Han tenido milagros ustedes en la asociación con la ELA? No, nosotros aposamos recientemente en la investigación científica y creo que ahí se va a dar el milagro para que aparezca la droga o digamos que se pueda resolver y que se destierre la faz del planeta esta enfermedad que es cruel, devastadora y que ustedes no tienen idea lo que significa no solamente para el que la padece, sino para todo el entorno familiar. Darío, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por tocar este tema con esta responsabilidad. Muchas gracias. Gracias.